A ver si se alcanza a apreciar Esto se ve horrible Se está moviendo Una rotación Si se ve ahí ¿Si ves la rotación? Está de miedo ¿Es la rotación o no? No manches Perdón Mira eso Y acá hay otro Que se ve peor todavía Ya están las alarmas O sea que esto está feo Wow 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 Wow